¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero se encuentren bien y pues ya a pocas horas de terminar este año 2023. Les deseo un feliz y próspero año nuevo 2024, que este año nuevo esté lleno de buena salud y muchas bendiciones para todos. Que todos tengamos pues trabajo, paz, amor, felicidad. Chicas, son mis sinceros deseos para todos ustedes desde el fondo de mi corazón. Les agradezco todo su apoyo en este año pues que ya está terminando. Espero me sigan apoyando el nuevo año 2024. Los quiero mucho. Por aquí pues yo ya estoy lista, chicas, para recibir el año nuevo. Deseando pues sea un año con muchas, muchas bendiciones. Por aquí les voy a mostrar, miren ahí. Por aquí pues yo estoy lista para recibir, chicas, el año nuevo. Por aquí les voy a mostrar. Estuve decorando un poquito mi mesa para cenar aquí nomás en familia con mi esposo, mis hijas. Bien, chicas, por aquí estamos preparando esta pasta fetuchini alfredo y le vamos a poner unos langostinos, chicas, para variar ya que pues pavo comimos en Navidad. Ahora sí vamos a cenar, ahora sí vamos a cenar. También hemos preparado unos chicken wings, unos nachos preparó mi hija menor. Eso no, eso no. 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 hermoso miren está está bien bonito les deseo un feliz y próspero año nuevo que venga cargado de buena salud paz amor felicidad que sean muy felices chicas es que venga lleno de muchas bendiciones para todos yo me estoy yendo por aquí a pasear chicas con mi nietecito y está resbaloso miren está bien bonito el día hay sol nos vamos a a pasear a llevarlo a pasear un ratito pues a trabajar a trabajar chicas para youtube a crear contenido espero tengan un hermoso día lo disfruten ahora sí me voy por aquí a pasear pues con mi esposo y muñetecito está hermoso el día está bien bonito miren pero está resbaloso está una me vaya a caer miren está está resbaloso por ahí está mi esposo encendiendo el carro yo tengo miedo caminando me vaya a caer está bien resbaloso y ya en esta loncherita que mantiene pues caliente chicas aquí llevo el chocolatito caliente nos vamos chicas a a llevarlo a que se deslice hay unas montañas de nieve y pues mi esposo se ha bajado a ver la cómo se llama la tabla no la tabla está súper bonito el día nos estamos yendo de paseo a llevar un ratito a mi nietecito como les digo a deslizarse de las montañas de nieve y pues por aquí ya es año nuevo ya es primero de enero del 2024 feliz y próspero año nuevo deseo chicas sea un año de muchas bendiciones de buena salud mucho trabajo sobre todo y pues buena salud chicas está súper bonito el día bien soleado pero hace bastante frío hace bastante frío cuando sale sol más bien me parece que hace frío a mí pero de todas maneras nos vamos por aquí a pasear a mi nieto a llevarlo que es muy rico ahí hay una montañita Esa casa que está ahí me encanta. Miren, miren arriba la montaña. El sol. Miren, miren arriba la montaña. Yeah, uy, él está feliz, feliz está. Espérate que tu abuelo va a sacar la esta, la tabla. Hace frío. Pero, ¿en cuántos grados, Wilmer, estamos? Dos grados. Para mí hace frío, chicas, pero realmente, pues, para otros años que estamos en menos diez. No me gusta este gorrito, menos diez grados, menos veinte grados. Parece primavera, parece primavera. Y pues aquí, miren, he traído ya chocolatito caliente. Be careful. Está precioso. Aquí les muestro, chicas, está precioso el día. Por allá va mi nieto. Acá esa es la pista de patinaje. Para allá está el colegio. Y por acá me voy. Miren, está todo con agua. Ay, miren, ahí está congelado. ¿Ven? Dos grados. Más bien está que se descongela. No traje guantes. Wilmer, ¿está resbaloso? ¡Uh! ¡Uh! ¡Yeah! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí! Aquí con mi nietecito, pues, paseándolo. Hoy es primero de enero del 2024. ¡Happy New Year! ¡Feliz año nuevo a todos! Les deseo este año esté lleno de buena salud y muchas bendiciones. Que todos tengamos paz, amor. Ahí viene el chef. ¡Yeah! ¡Chief! ¡He's coming! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gusta? ¡Uh! ¡Y es un chef! Y él no tiene frío. ¿Estás frío? ¿No? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Quieres chocolate? ¿Hot chocolate? ¡Sí! Por aquí he traído chocolate caliente y pues le voy a dar a mi nietecito. Para el frío. ¿Estás frío? ¡Mmm! ¿Estás frío? ¡Sí! ¡Estás frío! ¡Está caliente! Espérate un ratito, Chase. ¡Mierda! Con el frío que hace, de aquí se... 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 enfría. ¡Feliz año nuevo para todas, chicas! ¡Está caliente! Voy a dejarlo aquí. Hay que dejarlo aquí para que se... se enfríe. Estamos en dos grados. Hace frío. Pero, pues, a comparación de otros años, chicas, realmente... Aquí en Canadá, este año, en bastantes ciudades, pues, no está nevando. Con esto del cambio climático, la corriente del niño. Chicas, miren, ahí está mi nieto con hielo. ¡Ah! ¡Cuidado! Y, pues, tal vez para ustedes dirán, ¡Uy! Hace bastante frío. Hace dos grados. Otros años estamos en menos 10 grados, menos 15 grados, pero ahorita, para mí, bueno, uno se adapta, chicas, uno se adapta, uno se adapta al clima. Yo tengo aquí dos suéteres, este abrigo, pero hace frío. Bueno, feliz año nuevo para todos, que tengan buena salud, paz, amor, trabajo, sobre todo, chicas, que haya trabajo. Son mis deseos. Mmm, sí, toma. Ya no quiero un más. Lo voy a tomar tú, María. Mmm. A ver qué quiero. Hola, chicas. Por aquí estoy, pues, preparando estos picarones, chicas, que realmente la masa ya viene preparada. Me la trajo mi amiga de Perú. Y, miren, son buñuelos o picarones. Y, pues, lo único que he hecho es vaciar aquí la mezcla con tres cuartos de agua. Y la voy a dejar reposar por media hora. Miren, aquí también trae esta manga. Esta manga y trae la miel. Esta es miel de chancaca. Y, chicas, miren, pues, aquí le he puesto plástico y voy a dejarla reposar por media hora. Y, luego, lo voy a freír. Estos son los picarones. Y, bueno, aquí le voy a hacer. 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 Y ya está listo. 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 Y chicas, ahí están ya los picarones y esta es pues la miel, miren. Y ya están listos los picarones para comer. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.